¡Aplausos! 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 ¡Pinchito, a ver el seco! ¡No, güey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Échale arriba, señor! ¡Échale arriba, señor! ¡Échale arriba, señor! ¡Échale arriba con su mamá! ¡Por qué vieja! ¡Por qué, güey!? que es el disco, señor que es el disco, señor que es el disco vamos a la fe vamos a la fe vamos a la fe vamos a la fe ¡Vamos! 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 ¡No me los cumleos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, pérdida! ¡Por todo lo importante! ¡Oh, pérdida! 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 ¿Me viste? ¡Eh! 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 ¡He! Ya, ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo, este minuto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, tu madre! ¡Listo, este minuto! 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 ¡Suscríbete al canal!